Que Dios te bendiga En tus cumpleaños mi canción Quiero regalarte el corazón Porque sabes que no tengo más Hoy que cumples años Te vengo a traer la bendición Que Dios desde el cielo te mandó Pa' llenarte de felicidad Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Yo te traigo mi cariño Este es mi mejor regalo Hoy te quiero regalar Al dueño del sol y el mar Quiero regalarte a Dios Oro no te puedo dar Pero sé que vale más Lo que está en mi corazón Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Mil bendiciones en tu vida Mil bendiciones en tu día Te quiero Te quiero Te quiero Que el Señor Que el Señor siga derramando Sus bendiciones sobre ti En este nuevo año de vida Déjame abrazarte Para agradecer contigo a Dios La familia que te regaló Lo más grande que te pudo dar Y el día que naciste Que una vez te dio la bendición Después me premió con tu amistad Por eso te canto Por eso te canto esta canción Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Hoy te quiero regalar Al dueño del sol y el mar Quiero regalarte a Dios Oro no te puedo dar Pero sé que vale más Lo que está en mi corazón Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy te traigo mi cariño Este es mi mejor regalo Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Dios guarda tu salida Y tu entrada Desde ahora y para siempre